La Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento de Valdés, pues ha recibido ya la confirmación, la noticia de que el consejero y el director general de Deportes se firmaban el convenio en el cual se iba a suplementar una partida presupuestaria dentro del Principado y nos iban a mandar el dinero que necesitábamos para hacer el cierre del campo de fuego de hierba sintética de Barcia y también la instalación eléctrica de los vestuarios y casetas que se pusieron allí para el Valdés. Entonces, contamos con que en el plazo de una semana se pueden adjudicar las obras y antes de final de año tenerlo, pues si no es acometido, pues prácticamente acometido. El importe que se ha solicitado al líder son 45.000 euros aproximadamente, IVA incluido, y el convenio con el Principado cubre ese 18% de IVA. El líder pagaría el montante de lo que es la obra, la ejecución material, y luego estaríamos hablando de otros 1.000 euros aproximadamente casi para el tema de la instalación eléctrica, ya que la instalación eléctrica quedó más o menos en precario y no había prácticamente ni luces de emergencia, ni enchufes, ni luminarias dentro de los vestuarios.